Beatriz Arlo, ¿cómo definiría lo que ha hecho en estas horas, lo que está haciendo Cristina Quirin? Es decir, sacarse de encima al partido justicialista, juntarse de los más leales y someter a aquellos peronistas que formaban parte de la estructura partidaria del PJ bonaense, diciendo, bueno, ahora vienen todos conmigo. Es una mujer de un egoísmo político que no he conocido otro igual. ¿Alguien que se pasó haciendo un relato que arrancaba con Manuel Belgrano y terminaba con el kirchnerismo, de repente dice, el partido justicialista es una sigla y un escudo que no me interesa? Aunque uno pueda decir que los partidos ya no son hoy los que fueron hace 20 años o 30 o 40, entonces, ¿por qué Cristina tuvo tanto interés en trazar una historia, comenzaba con Belgrano, con Dorrego, con quien fuere, y llegaba hasta el kirchnerismo? O sea, que lo que está haciendo hoy, que es contradiciendo toda su vocación histórica, y lo digo entre comillas, su vocación histórica, es parte de un egoísmo político que además explica su torpeza política. ¿Por qué? La torpeza, bueno, hemos asistido a elecciones donde Zannini fue candidato a vicepresidente de Scioli, donde Aníbal Fernández fue candidato a gobernador en la provincia de Buenos Aires, tenía para elegir ahí, aparte de Randazzo que le dijo que no, tenía para elegir ahí, intendentes con un cierto prestigio en cada una de sus circunscripciones, quiso destruir a esa elección, como sabía que ella no iba a poder ser reelecta presidente por cuestiones constitucionales, quiso destruir esa elección. ¿Usted piensa que Cristina Kirchner puede tropezar dos veces con la misma piedra? Ya está tropezando dos veces con la misma piedra, porque aunque ella saque muchísimos más votos que Randazzo, que habrá que contar los votos, se sabe cuándo los sacan, en el momento en que se cuentan, pero aunque ella saque más votos que Randazzo, ya tropezó con esa piedra. Este es el final de ella, sea o no candidata por la provincia de Buenos Aires. El final de Cristina y usted. Este es su final político. Además es una mujer grande, tiene algunos años políticos por delante, pero no es eterna. Bueno, ojalá sea eterna en Otesur, ocupando una de las piezas de su hotel, pero es una mujer llamadura políticamente, mientras que está taponando alguna posibilidad de reforma y de renovación del partido por el cual ella juró mientras fue presidente. Sí, ya vale.